Participando aquí en el Tenerife Nova, Herbie Kanz, el osito. Sí, bueno, el nombre viene de Herbie, el coche de los 80. Yo no sé qué edades tenemos por aquí, pero... Y luego, pues, Kanz es de Canarias. Y voy a hablar sobre cómo dedicarse a esto de manera freelance. O sea, todo lo que es el audiovisual, dibujos animados, todo. Perfecto. Os dejo con ella. Dejadme que haga un poquito de introducción. Ella lleva mucho tiempo trabajando aquí, se ha hecho a sí misma. Ha trabajado haciendo animación 2D, ahora está metida con el tema del 3D, diseña personajes. Ha estado muchas veces aquí, no solo exponiendo, sino en la SummerCon, presentando sus proyectos. He cometido muchas locuras en mi vida. He montado un estudio, he montado una escuela, he montado una muestra de animación que se llama Canarias Animada. Así que tendremos que compartir ese hashtag. Y básicamente, pues, vengo... Pero no vengo a hablarles de mí, así que no tengan miedo. Pues nada, les dejo con Herbie, por favor. Un aplauso para Herbie. Ah, solo recordarles que cuando acabe Herbie hay una pausa para comer, de 2 a 4. A las 4 retomamos todo esto, ¿vale? Hay charlas muy interesantes. Carlos bien nos habla de la industria de la animación y los nuevos formatos. Viene un dibujante estupendísimo de Marvel y creo que también, y el último ponente es Juan Solís, que es un modelador que trabaja para Disney desde su casa también. O sea que no se lo pierdan cuando acabe esta charla el retomar esto a las 4. Bueno, pues, como tengo media hora, voy a ir a velocidad zurda y además voy a ir al tema, al grano, porque, bueno, ya les comento que, además, me ha hecho mucha gracia la última pregunta que se ha hecho por aquí. No sé si el chico todavía está. De lo de gente que se dedica a otras cosas. Bueno, primero, vamos a hablar sobre esto. Cómo trabajar de Canarias por el mundo. Lo puse un poco por el gancho y tal. Pero realmente de lo que voy a hablar es de cómo ser animador freelance. Ay, gracias, sí, con la emoción. Vale, lo primero que quiero hacer antes de empezar es dar las gracias a toda la gente de la TLP que año tras año consigue que esto se monte y podamos estar aquí hablando de estas cosas. O sea que voy a pedir un aplauso, sobre todo también para toda esta gente anónima que año tras año hace que esto sea posible. Vale, de verdad, todos esos héroes, gracias. Bueno, yo soy gérvica, ¿vale? Todo el mundo me conoce como el oso gérvi. Asúmanlo. Yo soy un oso, tengo el arte de ego y básicamente he creado un mundo de fantasía lleno de personajes bizarros y que conviven entre ellos. Y permítanme contarles un poquito mi historia, pero de forma muy breve, porque no he venido aquí a hablar de mí, sino un poco a compartir lo que yo he aprendido en estos 10 años de escasa trayectoria que tengo. Bueno, yo empecé dibujando con 4 años como todo el mundo y lo que pasa es que no he dejado de hacerlo. Entonces, tenía un poco este pensamiento fuera de la caja también, del rollo de, me decían, explica mediante ejemplos cómo se pueden comunicar los animales. Y yo pasaba de escribir y dibujaba ya directamente. Y luego, cuando llegué a los 17 años, yo pensaba aquí, señores, que sabía dibujar, porque cuando llegas a la pubertad, no sé, como que tú dices, nada, tal, yo domino, tal. Y luego, pues, tuve también la movida esta de que la familia, bueno, cree que te vas a morir de hambre y te dicen, a ver, me gusta dibujar y quiero sobrevivir, entonces, ¿qué voy a hacer? ¡Arquitectura! Entonces, claro, sí, me fui a Madrid, fui una de esas que se fueron a Madrid a estudiar arquitectura, pero hubo una epifanía, hubo un rollo, bueno, lo que ocurrió fue que Edu, un chico que trabajaba en una tienda de cómics y a la cual entré, pues, me entró él a mí y me dijo, hola, tal, ¿qué estudias? Y yo, arquitectura. Y le dije, ¿y tú? Por no ser borde y porque también era mono. Y me dijo, no, yo animación. Y dije, me cago en qué me estás contando. ¿Cómo que eso se, qué? Que eso se estudia, pero perdona. Y entonces, ahora le voy a hacer un flashback. Cuando yo era pequeña tenía tres sueños. Quería ser, pues, piloto de casa, pero no podía porque, bueno, a los 11 años ya tenía falta de vista y ya se me jodió el tema. Luego quería ser asesina en serie, pero como que está penada por la ley. Y al final me quedé con el tercer sueño que era ser dibujante para Disney. Bueno, es que es eso, ¿sabes? Yo también crecí con Bambi y todo esto. Entonces, bueno, pues, gracias a Eduardo, que nunca le podré agradecer lo suficiente que me hiciera eso porque yo salí de aquella tienda de cómics y fue golosa la llamada a mis padres de, mira, voy a dejar arquitectura y voy a hacer animación. ¿Lo qué? Pero lo llevé adelante y tuve la suerte, no como estos señores, sino yo tuve la suerte de poder ir a una escuela a que me enseñaran animación. Y cuidado, que no me enseñó cualquiera. Carlos Díaz, Jorge Pozo, Rubén García, que trabaja en Pocoyo, Manuel Galeana, este gran señor que está aquí me dio clases a mí, que además antes me reconoció y hasta me dio sentimiento. Raúl García, no es que me haya equivocado, que son nombres diferentes, se parece un montón. Sergio Pablos, que ahora mismo es del spa estudio, Borja Montoro, que lo comentaba aquí antes, bueno, un diseñador de personajes brutal, impresionantes. Joana Quinn, que faltó por ahí, ¿no? ¿En qué? Fue en tu ponencia, Miguel. Faltó Joana Quinn, una animadora increíble. Muchos más que no caben. Es que realmente de esto nunca terminas de aprender y yo espero morirme dibujando y aprendiendo, ¿vale? Luego, en 2005, mi primer trabajo. Bueno, contra todo pronóstico, volví a Gran Canaria y conseguí trabajo en una serie de animación. Sí, yo también me quedé loca. Luego, pero curiosamente fue mi primer y peor trabajo, que acabé, bueno, dije, me voy con dos, tal. Bueno, luego mi segundo trabajo fue en un estudio de diseño, que también les tengo que agradecer muchísimo todo lo que aprendí allí, porque aprendí cosas como Photoshop, Illustrator, tal. Luego, abro el blog de Yesland. Esto es un hito importante porque ahí empiezo a volcar todas mis paranoias y mis movidas, mis personajes y tal. Luego, en 2007, me fui a Valencia a trabajar en Blas María, que estuve allí un año increíble aprendiendo un montón de muchos compañeros. También ese año tuve la primera publicación en la revista Art y Diseño, de un diseño que hice. Luego, en 2008, yo ya estaba con el rollo de Yesland, yo llevaba dos años, que yo creo, creía en mis cosas. Entonces, monté un stand en Tokio, ahí. Y básicamente, luego en 2009, me fui otra vez a Valencia a trabajar, que me llamaron unos amigos, oye, necesitamos un animador. Y yo, hombre, soy tu mujer. En 2012, abro Yesland Studio, que es la locura esta que les comento. Era un estudio escuela, luego les contaré un poco si hay tiempo. Luego, en 2013, hago el corto de Transformable. También se me ocurre la genial idea de hacer esa muestra gratuita de animación hecha en Canarias, llamada Canarias Animada. Y luego, en 2014, empiezo a impartir clases en el experto de diseño y programación de videojuegos, que es un experto que hay en la Universidad de Las Palmas y que pueden encontrar la información en el stand de la ULL, que se han portado muy bien con nosotros. Y, pues, en 2015 me reciclo al 3D. Me doy cuenta de que buscando trabajo de 2D, 7 de cada 10 piden que tengas nociones de 3D. Y digo, niño, ya esto no se puede alargar más, hay que reciclarse al 3D. Pero lo bueno es que, como soy animadora de 2D, el tema de la animación, que es lo importante, no es importante la técnica, ni el software, ni cómo lo hagas, sino la animación, pues, ya la tenía bastante empapada. Y, gracias a eso, ahora, en 2016, pues, comienzo una producción propia, una webserie. Pero, que aquí no lo comento, pues, ahora estoy trabajando de forma remota para Promineo Studios, que estamos haciendo un proyecto chucu-chucu, guay, con marcas detrás como Disney, Ubisoft, DC, ¿vale? O sea, que quieras que no, esa formación en 2D me ha ayudado a que, a poco que he empezado a reciclarme el 3D, porque estamos hablando de que yo hace seis meses no tenía ni idea de 3D, pues, ahora ya estoy en un proyecto grande. Pero no es porque use 3D, 2D, 4D, sino porque yo ya tengo ese conocimiento de tal. Bueno, les he enseñado los dibujos que hacía cuando chica y ahora les enseño un poco de lo que hago ahora, pero realmente no vengo a hablar de mí, así que si alguien ve esto y hace, pues, vayanse a mi blog. De esto es de lo que les quiero hablar. A toda esta gente, ¿hay alguno aquí que se quiera dedicar a esto? Dios, las hordas de orcos. Vale, pues, de eso vengo. Esta es una conferencia para ustedes, chiquillos, para que sepan cómo pueden meter la cabeza aquí, porque yo me di muchas hostias y quiero evitárselas a ustedes, ¿vale? Entonces, músculo. Esto es lo que hace falta en cuanto a aptitud, ¿vale? Hace falta músculo, porque esto es una carrera de fondo de la gente que compartía clase conmigo, que, como les digo, tuve la suerte de poder estudiar, la mayoría no se dedican a esto, y no es porque no tuviese los mismos profesores que yo, sino porque esto es una profesión muy dura, y solo los recios, ¿vale? Esto es 300, solo los recios, ¿vale? Actitud. No hace falta ir a una escuela, hace falta tener hambre. Por aquí preguntaban antes que si hacía falta ir a una escuela. No. Lo que hace falta es que quieras ser animador, porque ahora mismo tenemos tantas cosas en Internet que tú, si quieres, te lo guisas y te lo comes. Ahora, cuidadito, ir a una escuela es mejor o peor. Sinceramente, como decía Maxi, yo creo que es mejor porque te catapulta de alguna manera. ¿Por qué? Primero, porque cuando tú eres autodidacta normalmente no aprendes a la misma velocidad. Un buen profesor es un guía. Por ejemplo, yo tuve la suerte de tener a Galeana. Pues yo, gracias a él, aprendí un montón. Y eso que si yo lo quiero aprender por mi propia iniciativa, hubiera tardado, ¿sabes? No venimos aquí a inventar la rueda. Venimos a aprender a chuparle de cerebro a los demás, en plan como en Starship Troopers, ¿no? Cuando aquel, pues eso, pero en plan animación. Luego, organización. Cuidado, artistas. Este es un trabajo de equipo. Esto lo digo para todos aquellos que piensen que se van a poder sentar en su casa, hacer las cosas que quieren, cuando quieren, como quieren y tal. No, existe un director. Existe una persona que vela porque el producto sea el que quiere que sea. Y tú eres una pieza de un engranaje. Saben los increíbles, ¿no? Cuando el tío dice, tú eres una pieza de un engranaje y esto tiene que casar. Pues básicamente eso, el animador es un hasta de eso. Luego, madurez. El ego, tu mayor enemigo. Completamente de acuerdo. Porque básicamente es que si tienes ego, es que no somos, somos artistas, pero no somos artistas plenamente. En el sentido de que tú vienes a ser un producto. Pero si tú quieres expresarte como artista, pues entonces, sea artista. Es otra cosa. Nosotros aquí somos productores. Yo siempre nos comparo con los panaderos. A lo mejor es un poco súper, hiper, mega burdo. Pero lo que quiero decir es que tú no estás aquí para hacer tu historia, tus cosas a tu manera. Entonces, tienes que ser director o tienes que ser productor. Y tener la suerte de ser además animador. La combinación perfecta. Pero que a lo que voy es que tienes que tener en cuenta que después de ti viene una persona. Y el trabajo tiene que estar muy claro y bien hecho. Luego, sociabilidad. Debes dar a conocer a tu trabajo, darte a conocer a ti y compartir. Si tú estás en tu zulo produciendo y no te presentas a nadie, nadie sabe lo que produce. Porque, ay, qué vergüenza que lo que hago es mierda y no lo quiero enseñar y tal. Y luego, además, vas a sitios como estos. Esto es un caldo de cultivo para tú compartir y decir, hola, estoy aquí, existo, hago esto. Pero eres tan introvertido que no haces esa conexión, pues, te vas a quedar ahí. No vas a ir a ningún sitio. Por eso hay que ser sociable. Luego, pasión. Te vas a llevar muchos palos. Yo creo que todos los habidos y por haber. Así que si no amas esto, mejor que te lo plantees. Porque si no, a lo mejor estás en el sitio equivocado. Luego, hazte tu portafolio. Tu trabajo habla por ti. Y esto apoya el rollo de que no tienes que estudiar en una escuela. Si tú tienes un buen material, a mí me da igual que hayas venido de CalArts, me da igual que hayas venido de Gobalán o que hayas venido de tu madre, que es lo más posible. Lo que me importa es lo que sepas hacer, lo que me enseñes. ¿Vale? Entonces, consejitos que yo daría, bueno, desde mi modesta tal. Elige solo tu mejor material, ¿vale? Del momento, porque como apuntaba Maxi, esto es una cosa que va digivolucionando. Luego, crea portafolios específicos. Oye, que tú quieres ser Storyboard Artist, hazte tu portafolio de eso. Que quieres ser animador de Acting, pues hazte una reel de Acting. Esto se aplica a los dos, como verán. Haz proyectos fisticios, colabora en proyectos que te ayuden a explorar facetas que necesitas en tu portafolio. Es decir, si tú detectas que necesitas algo que tú no has producido por propia iniciativa, vas a decir, oye, pues necesito más fondos, necesito más... Me voy a buscar un proyecto que tenga una estética, que salga de mi caja, de mi tal, para un poco diversificar y mostrar un poco más. Vale. Cuidado, tiburones. Cuidado, tiburones, lo digo porque cuando tú estás abierto a hacer proyectos, quiero crecer y tal, de repente empiezan a salir tiburones de todos los estilos, ballenas, esto, lo otro, que lo que quieren es que hagan su trabajo a coste cero. Y tienen que tener mucho cuidado eligiendo dónde se meten. Luego, la reel, verán que es básicamente lo mismo. No más de 12 páginas, por cierto, en la reel, en los portafolios estáticos, no más de dos minutos. Tampoco queremos aburrir y realmente lo que se tiene que notar es que sabes que dominas los 12 principios o el principio del contraste que viene apuntado de Miguel, que yo eso me lo guardo ya porque es brutal. Eso es lo que quieren ver, que tú sabes animar y que tienes un yo no sé cómo, una cosita diferente. Luego, demuestra que dominas los principios. Eso, a eso me refiero con lo de ese original, que no te vayas al cliché. Luego, crea tu marca. Aquí ya estamos hablando, porque fíjense que esto está mentido en el tema de los freelance, está un poco enfocado a eso. Entonces, crea tu marca, esto es súper importante. ¿Cómo te perciben los demás? A mí me perciben como una loca simpática. Es lo que soy. Entonces, va bien. Pero eso está estudiado. Es decir, tienes que cuidar mucho tu marca y tu marca no solamente está en tu tarjeta, que es súper importante tener. Porque, por ejemplo, si creas tu marca, en este tipo de eventos tienes una tarjeta, tienes un algo que entregar. Sino también la presencia, no, perdón, sino también la gente que habla de ti, cómo habla de ti. Y eso, tú no tienes, digamos, un control sobre eso. Lo que puedes hacer es ser honesto, honesta contigo misma y tener las acciones que tengas. Y luego, eso dará sus frutos en algún momento. Ten presencia allá donde haya trabajo en redes sociales. Luego, amplía tu networking. Sobre todo para el freelance es fundamental. Porque el freelance está en su casa y necesita ir a por el cliente. Entonces, ¿cómo vamos a por ese cliente? Primero, cuando has estudiado en una academia, tienes los compañeros de clase y tienes los profesores que te pueden servir de un primer contacto para tú empezar a meter la cabecita en la industria. Por eso decíamos que no es indispensable, pero sí que es verdad que es algo útil. Luego, talleres, charlas, exposiciones, festivales, eventos. Buena noticia, ustedes están aquí. Pero si no han hecho el primer punto, que es crear tu marca, pues esto no les va a servir de mucho, mucho. ¿Vale? Bueno, con la marca tenemos blog, tenemos web. ¿Vale? Entonces, sea activo en foros y pide y aplica feedback. Les voy a decir una cosa, una anécdota. Yo en un foro que es Tres de Poder, pues, por ejemplo, conocí a este señor Brendan McCaffrey, que es un crack. ¿Vale? Y también en Tres de Poder iba lanzando mis trabajos y de repente un día me dice uno, oye, ¿por qué no publicas en Art y Diseño? Y yo, te estás pasando, ¿no? Art y Diseño es como la bomba, ¿no? La revista, no sé si alguien la ha visto. Y entonces me salió el propio editor de la revista diciéndome, mira, sí, haznos un tutorial de una ilustración. Y yo es que antes de eso era súper activa, siempre preguntando a la gente, mira, ha hecho esto, pide feedback. Porque es que el feedback es oro. Hay gente que se lo toma como si su trabajo fuese él mismo o ella misma. Esto es lo que tenemos que hacer, separar ese ego de nosotros mismos. Porque tu trabajo es tu trabajo y tú eres tú. Y si alguien te dice algo a hacer de tu trabajo, normalmente va a ser para decirte, oye, mira, cuidado, que aquí puedes mejorar. Eso es, vamos, impagable. Y si te lo da alguien con criterio, que te sabe decir exactamente dónde tienes el problema, vamos, es que entonces casi que le tienes que pagar. Y otra cosa que digo es que hay trolls por ahí que van a decirte simplemente, mira, tu trabajo es una porquería solamente para verte sufrir. Pero les digo desde ya que no es el caso más abundante y también se sorprenderían la cantidad de gente súper top que está súper dispuesta a darte la mano y decirte, a mentorizarte y decirte, mira, esto es así o esto es así. Porque ellos han estado ahí también. O sea, que esas ganas de compartir son reales. LinkedIn sí, pero cuidadín. A ver, a mí y yo que no soy nadie y supongo que la gente que sí es alguien, pues le llega un montón de mensajes simplemente añadiendome a LinkedIn. No se molestan ni en poner un mensajito de, hola, soy fulanito, me gusta tu trabajo. O, hola, mira, soy fulanito, te vi en tal sitio y me preguntaba así. Conchale, entonces me nace darle que sí, pero si simplemente recibo eso, me quedo como cri, 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 cri. Así que cuidado con eso porque es un cartucho que estás quemando. Estás quemando porque imagínate que yo no conozco a Miguel y directamente le mando una tal y esta tía va de donde me sale. Y claro, choca. Necesitas ordenador, software e internet. La buena noticia es que ahora hay unos software libres súper potentes como Krita, una maravilla, en vez de Photoshop. Blender, una alternativa 3D que es bestia. Bueno, de hecho, el proyecto este en el que estoy trabajando es Blender. O sea, que ya están viendo que grandes marcas se están yendo a Blender. ¿Por qué? Porque obviamente el beneficio se amplifica. Si no tengo que pagar licencias, ese dinero que me meto en el bolsillo. Y como antes hablábamos de productores, bueno, los productores así, ¿no? Luego, entonces, potencia, memoria y buena tarjeta gráfica. Esto es lo que necesitas del ordenador. No necesitas que sea un Mac, ¿sabes? Necesitas que sea un bicho, ¿vale? Y otra cosa quiero decirles, bueno, aparte de que ya se conoce mi aversión a los Macs, pero aparte de eso, backup y disco duro. Señores, yo he llorado sangre literalmente cuando he perdido información y he tenido que pagar una pasta porque, bueno, a mí a veces los ordenadores se me queman literalmente para recuperar información. Así que, súper consejo, backup. Luego, presupuesto por escrito. Ah, aquí tenemos el trato con los clientes. Importantísimo. Presupuesto por escrito. Define los puntos. Estimación de la producción sujeta a la rapidez del feedback. Eso es un consejo que les doy. No digas, esto lo voy a terminar en un mes y luego el cliente te empieza para adelante, para atrás, para adelante y para atrás y quiere que lo termines en el mes con todo el feedback que te está dando. Aparte, tres cambios están dentro del presupuesto. A partir de ahí, me pagas más. Luego, 50% por adelantado. Me da igual que sea agencia, cliente final o lo que sea. Te curas en salud. Después, define el proceso y el producto. Es decir, lo que necesitas para que luego no te pida el oro y el moro. Luego, devolución del presupuesto firmado. Para que eso vaya a misa. Y aquí no lo he puesto, pero después de que yo hago el presupuesto, se firma, yo la factura la emito. Pero la factura no es válida hasta que está firmada por el estudio como que esto está pagado. Vale. Soy un poco de esa manera, pero mira, me va bien, ¿eh? No me quejo. ¿Cuánto presupuesto? Bueno, pues esto es la eterna pregunta, pero yo diría que calcula tu hora de trabajo. Y algo que puedas usar para hacerte un poco una idea. Pues mira, autónomos, luz, internet, amor a herramientas. No es que le hagas el amor a tus herramientas. A ver qué están pensando, mentes sucias. Me refiero a la amortización de esas herramientas. Vale, que si yo tengo una cinti que me ha costado, menos dinero del que vale porque la compré de segunda mano. Pero si tú la has comprado en plan, tush, 2.300 euros, ese es un dinero que vas a tener que amortizar. Lo mismo digo con tu aprendizaje. Yo estoy haciendo ahora mismo un máster que me cuesta como un coche. Gracias por ese silencio porque lo quería. Libro blanco. Ahí hay algunas referencias. Así, ¿cuánto puedes cobrar por cada cosa? Pregunta a gente de confianza con más experiencia. Y esto con cuidado. Una persona que realmente sea de tu confianza, ¿vale? Que te pueda indicar un poco. Ten un precio orientativo, pero ten en cuenta al cliente. No le vas a cobrar lo mismo a Ferretería Pepe que a CaixaBank, ¿vale? Aparte porque tampoco van a hacer la misma explotación de tu producto. Y eso entraría en lo de la sesión de derechos, royalties, etc, etc. Vale, más rápido, más caro. Más complejo, más caro. ¿Me quieres? Me pagas. Y en España somos súper chungos. En el sentido de que todo el mundo te quiere pagar una mierda. Así que, niño, pide lo tuyo porque lo vale, ¿sabes? Y si no, pues búscate a otro. Yo le digo una cosa. Una vez a un cliente le dije, le dije mi presupuesto, me dijo, eres cara. Y le dije, mira, yo soy el corte inglés. Si quieres un chino, pues vete un chino. Y no lo digo en plan rollo despectivo, sino yo te voy a dar una serie de condiciones y de tal que yo voy a responder. Y si quieres pagar menos, seguro que encuentras a alguien que te lo haga por menos. No sé si el nivel de calidad y el nivel de seriedad va a ser el mismo. Pero también vas a obtener lo que tienes. Tú no puedes con un dinero para comprar un Twingo, tú no puedes intentar comprar un Mercedes, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Y, vale, tres pilares capitales para mantenerte. Porque, vale, imagínate que has hecho todo lo anterior bien y ya estás empezando a recibir clientes. Pues ahora toca lo más chungo que es mantenerse. ¿Qué haces? Pues mira, tienes que hacer correctamente el trabajo. No tienes por qué ser el mejor. Hacerlo bien. Luego, cumple con los plazos. Si no lo haces vos, si no lo haces, hambre, tu pan para hoy, tú me entiendes. Pan para hoy, hambre para mañana. Lo mismo ocurre cuando no eres buen jugador de equipo. Es decir, tú puedes ser un genio que si no se puede tratar contigo, el cliente lo encuentra difícil o lo que sea, es lo mismo. Hambre para, tú me entiendes, pan para hoy, hambre para mañana. Ahora, eso sí, si tienes que elegir entre estas tres, digamos que la calidad de tu trabajo sea la que puede ser menos. Es decir, tú puedes tener menos calidad de trabajo, pero no puedes ni no cumplir el deadline, ni tampoco puedes ser mala persona, ser desagradable. Y luego promocionate. Esto ya es cuando quieres expandirte. Tú dices, bueno, ya estoy estable, quiero ser un poquito más, bueno, pues por todas las vías que puedas. Esto, obviamente, física e internet. Saber venderte va a marcar la diferencia. Y eso tiene mucho que ver con crear tu marca y hacerlo de manera coherente. Luego, Behance diversifica formatos. Es decir, si eres ilustrador, no solamente ilustres y vendas prints. Piensa también en, por ejemplo, hacer chapitas o hacer, no sé, poner tus cosas, camisetas. Poner tu trabajo en diferentes formatos. Diversificar. Y es difícil, pero procura centrarte. Yo lo he vivido de propia experiencia. He hecho un montón de cosas, ya les digo. He montado un estudio propio, he montado una escuela, he montado un, soy muy de organizar eventos, como la muestra de Canarias Animada. Y yo me he visto a lo mejor haciendo todo eso y a lo mejor trabajando de freelance, o sea, una locura. Y creo que lo que todavía tengo que pulir es eso, el centrarte en una cosa. O sea, si ustedes lo consiguen, bueno, por lo menos les doy el consejo. Espero que lo puedan seguir mejor que yo. Y tus acciones te proporcionan, te promocionan para bien y para mal. Y esto era lo que les decía antes. O sea, en este mundillo de la animación, es chiquitísimo. Chiquitísimo del palo que a lo mejor te pueden llamar para trabajar en Kuala Lumpur, un colega. Como me pasó, por ejemplo, en lo de Valencia. Me llamaron porque me conocían. Entonces, el networking es sumamente valioso. Lo que le importa a un estudio es que hagas el trabajo bien, que seas cumplidor, pero sobre todo, sobre todo, que no seas un carbanzo que joda el revogado. Es decir, que no seas conflictivo, que puedas trabajar en equipo, que entienden. Entonces, que no crees. Entonces, tienes que intentar que la gente cuando te conozca y cuando trabaje contigo, se quede con esa buena impresión de, jo, esta chica pues trabaja bien y es de trato fácil y, coño, es lo que necesitamos. Píllala. Entonces, cuiden muchísimo su imagen en ese sentido. Y de la otra forma también funciona. Es decir, si tú no cumples con los plazos, si tú das un mal karma a alguien, ese karma te puede venir reproducido y eso te persigue hasta la muerte. O sea, que tengas muchísimo cuidado con las relaciones interpersonales. Y ahora una sorpresita. Vale. He tenido la suerte de que, bueno, se me ocurrió que esto de cómo ser freelance, quería hacer la pregunta a una serie de profesionales que compartiesen su experiencia personal. Y para que de esta manera no solo aprendan de mi experiencia, que es bastante corta, ¿no? Sino que también aprendan de otras personas. Aquí Brendan McCaffrey, que tenemos la suerte para que lo aborden y tal. Él respondió a la pregunta, ¿qué consejo darías a una versión de ti mismo que estuviera empezando para ser un buen profesional freelance? Pues él dice, enfócate en la faceta del negocio y del marketing, tanto como en la faceta artística. Fui a una charla suya hace poco y dijo una frase que es demoledora y súper cierta. Yo soy artista, pero también tengo un negocio. O sea, que eso lo engloba todo. Rubén García, que fue uno de mis profesores también cuando estudié animación 2D, ponte un horario, cobra siempre el 50%. Eso, como verán, lo aprendí de él. Y delega otras gestiones a especialistas. También muy en la línea de lo que comenta Brendan. Para que tú puedas centrarte en producir. Miguel Ángel Fuertes, aquí está el caballero también, por si lo quieren abordar, contestó que la varía de uno no tiene nada que ver con el rechazo o el cambio al que uno está sometido. Esta es una profesión de rechazos y hay que acostumbrarse a ellos y superarlos. Súper cierto. O sea, es que es una verdad como un castillo. Juan Solís, que lo van a tener luego también en la charla, pues comentaba, levántate temprano y antes de encender el ordenador, planifica tu día con objetivos muy cortos y claros. Ponte un horario, cúmplelo y desconecta totalmente cuando estés fuera de ese horario. Eso no lo hacemos nadie, pero bueno, siempre lo, ¿sabes lo que te digo, no? Siempre lo decimos, es como lo de, céntrate, ¿no? Lo mismo, pero tal. Deja una parte de tu tiempo para seguir aprendiendo cosas. Esto es súper importante porque el freelance nunca deja de aprender. Siempre hay software nuevo. Daniel Peix, que es animador en Disney, pues decía, quizá lo más importante, aparte de trabajar bien y cumplir, mi consejo sería el de ser bueno haciendo contactos y ser social con los círculos de tu gremio. Volvemos a lo mismo. Nunca sabes cuándo puedes conocer a gente en la industria que te puede dar un chivatazo sobre un posible proyecto donde busquen gente, etc. Lo corroboro, yo me entero de las cosas antes de que pasen. ¿Sabes? Tengo un, como un, pero ¿por qué? No porque tenga poderes especiales, sino porque la gente me dice, oye, tía, ¿qué tal? ¿Qué va a pasar esto? No sé qué, no sé qué. Y eso es súper valioso. Otra cosa importante creo es darte a conocer en redes sociales. Pues lo que estábamos diciendo es poner tu trabajo bien claramente en la red. Que no cueste ningún esfuerzo para un potencial cliente en encontrarte. Alberto Corral, que es animador en DreamWorks, pues me decía, no dejes nunca de crear. Aprende a aceptar el feedback, que era lo que apuntaba Maxi. Acepta las críticas, solo si son constructivas. Esto es que se ha encontrado con muchos trolls, ¿no? Y aprende de ellas. No pierdas nunca la pasión y la ilusión. Y si la pierdes, búscala. Aunque sea en otro campo creativo, porque hagas lo que hagas, debes vivir apasionado. Bueno, esto también con lo que comentaba Miguel, que tenemos que vivir de muchos, y también Manuel, de muchos sitios. Bueno, Soraya Andúljar, que es una flashera y animadora 2D. Ella fue, de hecho, la primera persona, junto con Rubén García, que me dieron la primera oportunidad de trabajo. Y es algo que siempre le agradeceré. Para triunfar como freelance, mi primer y mejor consejo sería conseguir llegar a ser muy responsable con el trabajo. Luego, por otra parte, yo siempre he preferido acabar las cosas cuanto antes, pero con la calidad que requiere el proyecto. Y claro, leo muy mal. Bueno, el caso es que aquí lo que ella comenta es también lo que hemos estado viendo. Por otra parte, el mejor consejo es apartarte de las redes sociales para que no te hagan perder tiempo y hacerte un propósito de hacer deporte para no... Bueno, esto también lo digo. Los que nos dedicamos al freelance, yo trabajo una media de 12, 14 horas al día sentada. ¿Vale? Y trabajo mucho de noche también. No me acuerdo que lo comentó. Yo estoy a las 5 de la mañana, es como natural. Aunque también te digo que como tengo un erizo, pues tengo que cuidarlo. Son animales nocturnos. No lo voy a dejar sin jugar. Pero tienes que moverte, tienes que hacer ejercicio. Luego, Elvis Pedro, acá Black Elvis, que es súper salado, un animador doté. Dice que sigue practicando, insensato, sigue practicando. En esta profesión, cuantas más horas practicas, más mejoras. Total. Es que es eso. Es que no hay una poción mágica que te diga, eres animador. Esto es pin, 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 pin. Y al final, tiene que salir... David Pavón, que es un ilustrador freelance para Disney Publishing, que además tiene la suerte de que está ahora mismo en la SummerCon. ¿Vale? Tiene su stand y con dibujo. Pues dice, no perdería tanto el tiempo con las influencias externas. Me centraría más en mis objetivos y creería en mí para alcanzarlos. Es que esto es una máxima que todos tenemos que cumplir. Y ya les digo, se queda más de la... La mayoría de gente se queda por el camino. Iker de los mozos, que es Charter T.D. en Walt Disney, dice, no tengas miedo de ser generalista. Y para que no se tenga que leer todo eso, él lo que explica ahí es que básicamente cuando él estaba en Londres trabajando, que había mucha gente que era generalista y él se daba cuenta como ellos se iban a los siguientes trabajos y él se quedaba así porque él estaba especializado. Entonces, que no tengas miedo si quieres ser generalista porque el perfil de Navaja Suiza se busca bastante, sobre todo en España, ¿sabes? No sé por qué. Luego, no tengas miedo de pedir lo que es tuyo. Es decir, habla del dinero, de, oye, me tienes que pagar. Y sobre todo en España es verdad que tenemos ese problema del rateo. Así que, cuídate todo con esto. Llévate bien con todo el mundo. Volvemos a lo mismo. Luego, Albert Barba, que es Charter Animator en Macaf, que además hace poco, que dentro de poco se estrena la película, ¿no? La de Mascotax. Mascotas, ¿no? La del perro que hace... Bueno, pues, hay tres cosas que he aprendido. La primera, que debes dar el valor justo a lo que haces. Y no dejarte influenciar por clientes tacaños. Es que volvemos a lo mismo. Todos nos quedamos de lo mismo porque es que es lo que hemos aprendido todos. Yo en 10 años y ellos en el tiempo que hayan tardado en tal, ¿no? Pero es que es una máxima. Luego, la experiencia tiene eso. El trato con el cliente es duro y siempre tienden a rascar un poco más de ti para ahorrarse algún euro. Es la mentalidad del productor. Yo quiero evitarme cualquier gasto y que tú me hagas aquí vida y obra. Y luego, por último, hazte un horario y trabaja para poder ser en un sitio distinto al que normalmente te relajas. Es que el mood tiene que ser distinto. Porque si no... Y bueno, si ustedes se preguntan, pues, ¿cómo yo he podido mandar correos y que esta gente me responda? Primero, he hecho todo lo anterior. Esta gente está dentro de mi networking. Y si está, ¿será que algo he hecho bien? Con lo cual, lo que les aconsejo es que, bueno, que la guía esta a mí por lo menos me ha servido y espero que a ustedes también les sirva. Y... Me quedaba David. No sé por qué tenía la pinta de que tal. David López, que es el que va a venir aquí de 4 a 5, si no estoy equivocada, a dar la charla. Dibujante de cómics para DC. Y que la perilla no es buena idea. Yo no sé, no estoy de acuerdo porque creo que le queda bien. Exactamente. No, es que esa es una conversación que tendremos que tener con él. Y ante todo, mucha calma. Que trabaje mucho y que confíe. Al final las cosas vienen de manera natural. Y poniéndote ansioso no ganas absolutamente nada. Hay mucha gente que se piensa que esto es empezar a aprender animación y que en 3 años, ¡pam! Voy a dar el subidón. No, es que hay mucha gente que tiene mucha valía, que tarda muchísimo tiempo. Pero es que no es una poción mágica. No, si hago esto, esto y esto, en tanto tiempo voy a llegar ahí, ¿no? Y tampoco es bueno el tema ese de, no sé, yo creo que lo importante es que tú ames la profesión. Que luego acabas aquí o acabas allá, da igual. Si estás animando vas a estar, ¿no? O sea, no sé. Yo por lo menos, a mí es que me encanta animar. Así que, sea como sea, voy a estar feliz. Ah, creo que sí, que Alberto ya es el último. Alberto hace poco está terminando, de hecho, una película de animación y él es director. Entonces, tenía mucho que compartir porque, claro, como él detecta todos estos problemas, ¿no? De tal, pues, pero básicamente, y me he hecho, creo que lo tengo aquí apuntado en mi, perdón, porque es que se me olvidó. No, no, tranquilo. Se me olvidó sacar el, tal, es que les he hecho un resumen, pero mientras, si quieren, vayan leyendo. Bueno, esto es el directo. Vale. Punto uno, descubre qué te interesa. Punto dos, practica hasta volverte experto. Punto tres, muévete todo lo que puedas. Punto cuatro, identifica si el trabajo que pide el cliente es para ti o no. Esto me parece muy importante porque si tú no puedes hacer el trabajo, como la película esa, ¿no? I know he can get the job, but can he do the job? La de Tom Hanks. Es importante. Si no, no te metas a la boca más de lo que puedas revolver, para que nos entendamos. Luego, habla con el cliente antes de comenzar a trabajar. O sea, entiende muy bien porque los clientes no te suelen venir con un briefing debajo del tal. Ellos no quieren, no saben lo que quieren, pero lo quieren. Entonces, tienes que hablar con él e intentar bajar qué es lo que realmente quiere. Y eso te va a ahorrar un montón de trabajo, de sufrimiento, lágrimas, feedback y tal. Y como freelance, debes tener en cuenta que el cliente manda. Si el cliente te dice, quiere una rana rosa, tú le haces al cliente una rana rosa. Lo que comentaban aquí antes, que es que tú no estás pagando el producto. Así que, aunque tú sepas que las ranas no son rosas, se las vas a tener que producir. Porque él es el que paga. Y haz proyectos propios para desquitarte de esos frustres traumas interiores. Que de hecho, bueno, por eso yo estoy empezando la webserie de Yesland. Porque quiero llevar en la fricada y en el mundo de Yesland a un siguiente nivel. Dentro de poco lanzaré un Patreon. Pues, un poco, a ver si lo financio de alguna manera. Y muchas gracias por venir. Espero que les hayan disfrutado y haberles aportado. Y sé que todos tenemos hambre, porque es la hora que es. Pero, sobre todo, lo que espero es que nunca, 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 nunca pierdan el hambre de aprender. Muchas gracias. Gracias. Y nada, si alguien quiere robar tiempo de su comida para hacer alguna pregunta a esta pobre Menda, pues, aquí estoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos ya a comer, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien le va? Ah. Comentaste antes que tú estabas dando clases en el experto universitario. Sí, sí. Hay un experto en la Universidad de Las Palmas, que es de diseño y programación de videojuegos. Y yo me encargo de todo lo que es la preproducción, es decir, diseño de personajes, entornos, storyboard y animación 2D. Luego hay otro chico que se encarga de la animación 3D. Yo tenía curiosidad porque yo estoy estudiando ahora el ciclo de animación 3D. ¿Sí? Si después de terminar el ciclo me recomendaría seguir haciendo el experto universitario o si me recomiendas otra cosa. ¿De cuánto es ese ciclo? Son dos años. Terminaría, yo ya terminé el primer curso, estoy haciendo el segundo ahora. Yo te diría que es que depende mucho de tu dedicación. Porque tú tienes unos profesores que son unos guías. Pero realmente el 80% del trabajo es tuyo. Con lo cual no sé con qué nivel saldrás de ahí. Y yo te animaría a que cuando tú salgas de ahí y tengas una reel, si quieres me la enseñas o enséñasela a mucha gente y pregunta, ¿crees que estoy preparada para el mundo real? Y si es así, métete de cabeza. Y si no, si no te encuentras todavía preparada, pues entonces sí. Pero de todas maneras te digo, yo estoy trabajando y ahora mismo me estoy haciendo un máster. O sea, yo llevo 10 años trabajando de esto y me estoy haciendo un máster. Con lo cual, el tema de aprender no se te va a acabar nunca. Siempre vas a tener tiempo para coger y hacerte un máster, un no sé qué, un no sé cuánto. O sea, que yo te diría, no te agobies y céntrate en tu trabajo. Vale, muchas gracias. Porque yo no estoy aquí para vender nada. Aunque, luego hablamos. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí. Si quieres, bueno, no sé si decirte, grita. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Sí, sí. Vale. Están diciendo que tienes una serie de cuentos, ¿no? ¿Ahora mismo? ¿Crees que es importante que te dedica a eso de la animación? ¿Crees que también es un dispositivo de narrativa? Absolutamente. Absolutamente. De hecho, en cualquier academia o curso que hagas, te van a enseñar storytelling o deberían enseñártelo. Porque realmente el animador lo que hace en todo momento es contar historias. Necesitas tener un background visual, necesitas conocer el lenguaje cinematográfico, necesitas todo lo que puedas aprender es poco. Pero, desde luego, el storytelling tienes que dominarlo. Porque, si no, ¿cómo vas a elegir el staging? ¿Cómo vas a poner la escena? ¿Cómo vas a contar la historia? Es que eso es, digamos, que tú estás contando historias y luego lo estás haciendo mediante la animación. Como bien apuntaban antes, ¿no? ¿Sí? Brendan, te vi ahí. No quiero preguntarte nada, pero quiero comentarte algo curioso de gente de mi generación y de todo este tema. Sí. Todos hemos tenido esta conversación con nuestros padres, que quiero cambiar y hacerme algo que me gusta. ¿Cuánto? Bueno, un pregunte es, ¿tú crees que hoy en día es más aceptable estudiar algo como animación y arte? Yo, bueno, mi experiencia fue, mamá, papá, me quiero dedicar a la animación. Y ellos, ¿de qué me estás hablando? Y, no, 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 eso te vas a morir de hambre. Y, básicamente, yo diría que ahora está un poquito más fácil, porque tú puedes decirle, mamá, papá, me quiero dedicar a esto. Y esta gente gana dinero, existe, hay escuelas de animación. Digamos que eso está más bajado. Pero es que en mi época yo ni siquiera sabía que existía animación, ni tampoco sabía que se podía estudiar. Sí, hay más referencia ahora. Exacto. Ahora digamos que tienen un poco más de referencias para decir, esto es algo serio, no me voy a morir de hambre, y por favor, creen en mí. Pero yo creo que todos los perfiles artísticos, sobre todo en una sociedad en la que vivimos, tiene que ser palpable y tal, lo tenemos un poco difícil. No sé, a lo mejor es un trauma psicológico interno que tengo, pero me parece que todo lo que sea creativo, la gente tiene un poquito de reparo. Los padres, me refiero, a que te dediques a ello. Más que nada porque tienen miedo, porque quieren que tú puedas vivir bien y te mantengas y tal. Y bueno, los padres están ahí para eso, para preocuparse por ti. Sí, yo soy padre también. Sí, pero eso no vale porque tú eres un crack. No, no, pero conoce bien la vida. Claro, y si tu hija se quiere dedicar a eso, pues tú estás ahí en plan, pin, pin. Pero yo reconozco que ella tiene talento y quiere ser artista y yo le apoyo. Pero vamos, tú la vas a apoyar en todo y además siempre la está promocionando por ahí porque es que es encantador. Y yo siempre lo miro y digo, ojalá yo hubiera... No, pues yo he tenido... Oye, yo estoy contenta con mis padres, pero digamos que, claro, evidentemente tú lo puedes entender más ese momento profesional y no todos los hijos tienen esa suerte. ¿Eh, Clara? Así que aprovéchalo. ¿Y si tu hija quisiera hacer tatuajes? Sí, bien. ¿Ok? Sí. A ver, hay dibujo y hay pasta, entonces, ¿cuál es el problema? Hay gente que puede... No, pero es que es un prejuicio que mucha gente tiene, que no quiere ser artista, que va a dar mucha hambre. Digo, yo conozco artistas de tatuajes que van bien, que van bien, que no van... Yo no tengo esto, yo no tengo tatuajes, pero no tengo este prejuicio con tatuajes. Yo creo que tiene que ser más abierto a esta posibilidad, a esta posibilidad, que es ser un baile. Yo creo que cuando uno hace lo que quiere, el dinero viene solo. Yo creo que sí, yo... Yo sigo en discusión, pero en principio, yo no sé... Porque... Y si el profesor dijo, no, con arte no vas a ganar nada. Y yo no lo he... Pero si un año, o después del primer año, lo dejé en completamente... Yo tuve la suerte de que ese lapsus de tiempo fue dos meses, nada más. Al reposito de esto, dejadme contar una anécdota buena. Sí, por favor. No sé si conocéis a un artista de cómic, Juanjo Guarnido. Sí, hombre, claro, el de Black Sad. Este, conocerás Maxi, también, que es... Empezó este hombre, venía de Bellas Artes de Granada y estuvo haciendo un curso de stories y layouts en Lápiz Azul. Yo... Estuve. Entonces, yo me acuerdo un día, ya nos conocíamos y esto, y me dice, Manolo, yo siempre he sido más mayor de todos, no sé por qué. Cosas que pasan. por favor, que vienen mis padres, que te los quiero presentar. Bueno, me acerqué y llega el tío y le dice, mira, papá, este señor tiene una casa, tiene tres hijos y vive de esto. Sí, sí, exacto, es que es eso, es que es eso. Total, total, es que la gente, y mira, y no solo eso, que ahora lo puedes decir tú. Ahora yo puedo irle a mi madre y decirle, mira, mamá, este señor, tal, tal. No, no, en serio, en serio. Pero a mí, a mí también me costó, ¿eh? Total, total. Y en España muchos, por lo que veo, o por lo que veo, no, por lo, tristemente. Pues, nada, señores, ¿no? ¿Sí? No, agradecerte a ti que estés aquí cuando tienes hambre seguro. yo también estoy estudiando la arquitectura por un año y sin que me diga al final, tal cual, y bueno, y sigo con el gusanillo ahí, o sea que, cuanto antes uno se dé cuenta y del paso, yo creo que es lo mejor. yo he cometido muchos errores en mi vida y los seguiré cometiendo porque es normal, pero he tenido la suerte de darme cuenta de esos errores rápidamente. Ahora, también te digo una cosa, todo lo que hayas hecho, o sea, yo soy muy rollo karmático, whatever in the way, si tú estás proyectando que quieres hacer una cosa, antes o después llegarás ahí, o sea, es como la vida es un río, ¿no? Ya me voy a poner extrasensorial, ¿eh? La vida es un río y a veces puedes haber tomado un lado un poco más largo, pero durante ese camino vas a aprender cosas que en el camino más rápido no hubieras aprendido, o sea, que todo pasa por algún motivo y yo creo que tenemos que aprender de todo lo que vivimos, o sea, que si tú realmente quieres ser animador, está en tu mano hacerlo y todo, todo, todo lo puedes conseguir. Y luego pasa una cosa que es el tema de no guardártelo dentro. Hay un chico, no voy a decir el nombre, porque tal, que estuvo animando la trapa a la bandera aquí en Canarias y que el chico trabajaba por horas porque el chico realmente no quería dejar su curro porque el tío trabaja de informático y ese chaval, porque claro, tiene la familia, los chiquillos, la seguridad, y ese chaval ahora se está planteando decir, joder, es que yo quiero hacer más, o sea, yo quiero empezar a tal y está empezando a plantearse el rollo, ¿por qué? Porque cuando algo te motiva y te lo pasas bien haciéndolo, o sea, por mucho que lo hayas encubierto antes con carreras para quedar bien con los padres y con toda esa movida, al final, al final, acabas de alguna manera o de otra teniendo que buscar una salida creativa a lo que llevas dentro porque no estamos hablando más que eso, de creatividad, o sea, la creatividad que lleva uno, sea modelador, sea animador, sea lo que sea, al final, o la dejas salir por algún lado o si no... Es que el cuerpo te lo pide, el cuerpo te lo pide. Tienes que ser fiel a ti mismo. Te pasas horas y horas y mirando esto y lo otro y los tutoriales y al final tu carrera ya no te ha importado tanto, si no... Exacto. Aquí es que hay algo que no... Eso es una señal y tienes que seguir tu instinto porque te va a hacer feliz y lo más importante en esta vida es ser feliz. El tema es luchar contra la sociedad, desde que se lo dices te miran con cara de uff... Pero tienes que subir y tienes que saltar encima de eso. La gente no importa, solo importas tú. Vamos a la última pregunta, por favor. ¿Cómo compagina el trabajar? ¿Estás trabajando físicamente aquí en Tenerife? ¿Ahora mismo tú? ¿O en Las Palmas? No, 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 no. Yo soy de Gran Canaria pero he trabajado durante toda mi vida en remoto y en estudio en in-house. Cuando he estado en in-house básicamente me he tenido que morir. Mover. Pero ahora mismo lo que hablas de promineo, pues estoy trabajando remoto desde Gran Canaria. Vale. ¿Y cómo compaginas la formación del máster que dices que estás haciendo con el trabajo en promineo? Porque yo, por ejemplo, sí he encontrado muchas dificultades para tener la formación especializada un poco avanzada en 3D. Sí. Estudié aparejadores también. Sí. Después he encontrado trabajo como diseñador interiorista pero siempre me seguía picando el tema del 3D, el modelado, el diseño, la animación, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, tenía mi trabajo pero me gustaba ese campo y no encontraba formación a mi alcance en la isla. ¿Ahora estás trabajando? ¿Ahora mismo no estás trabajando? Ahora mismo no. ¿Has hecho la prescripción ya del curso de...? Sí. Hice un máster de infraestructura en Barcelona y vine e hice el proyecto de fin de carrera. Muy bien. Y ahora estoy buscando formación especializada porque siempre era, bueno, tutoriales, en YouTube, gente que sabe mucho pero muchas veces ves esos tutoriales pero te falta alguien que te enseñe. No puedes... Realmente yo diría que la función de tutorización de una persona que siga tu trabajo y te dé feedback, eso es realmente donde tú tú aprendes porque tú puedes, por ejemplo, ver videotutoriales y un poco aprender los doce principios, esto, lo otro, tal, pero no tiene nada que ver cuando una persona coge tu plano y te dice, mira, está fallando aquí y esto te pasa por esto. Eso, ahí es donde tú empiezas a evolucionar. ¿Pero qué te interesan los videojuegos? O sea, la pregunta es, ¿dónde te ven dentro de cinco años? La verdad es que los campos en sí, todo lo que es el 3D de la animación y los videojuegos me gustan. Todo te atrae. Yo me voy a dedicar a todo. Es una cosa que yo no digo... Pues entonces, yo te diría que aprendas 3D más que nada porque, bueno, a ver, que aprendas 3D pero desde el valor de entender la animación 2D. Es decir, el mejor perfil es aquel que ha pasado por la animación 2D y no lo digo por nada sino porque, a ver, el que ha pasado por la animación 2D tiene un callo que el de la animación 3D le cuesta un poquito pero siempre y cuando seas muy, muy observador tú puedes ser un buen animador 3D. Es decir, por ejemplo, Carlos Paena que lo comentábamos antes, animador 3D, ¿no dibuja 2D? ¿No? O sea, bueno, en las charlas lo ha dicho que él dibuja monigotes porque es que yo soy animador 3D. O sea, ¿hace falta saber dibujar para ser un buen animador? No, yo diría que no. Eso lo decía Miguel Fuertes anoche también, ¿verdad? O sea, yo pensé durante muchos años que sí, hasta que descubieras que no. Pero ayuda cuando tienes que hacer la idea de animaciones como lo he dicho que tenía la máquina o ayuda cuando no sabes actuar y tienes que decir a un director eso es lo que estoy pensando. Exacto, te ayuda a comunicarte con los demás. Pero lo que tienes que hacer es ser un observador implacable, ver cómo la gente se mueve, cómo la gente actúa, cómo, ¿vale? Y luego poder traducir eso a movimientos, es decir, entender el movimiento, las mecánicas, las físicas, cómo se mueve el cuerpo, cómo tal, y luego encima eso subirle el plas de darle personalidad. O sea, pero realmente no tienes que saber dibujar. Y una cosa que yo creo que me ha dado la pregunta, si no sabéis qué es lo que queréis hacer porque os gusta un poco de todo, exponeros a todo. Y algo os llamará más. Muchas veces puede ocurrir, ¿qué demonios? Neil Diamond, era médico, se metía cantante de música. ¿Qué tiene que ver? Nada, pero se expuso a algo que le dijo no es por aquí. Entonces, si no os exponéis siempre vais a estar preguntando si se hubiera hecho esto y si hubiera hecho aquello, exponte a eso, exponte a aquello. Y por la noche dirás, es que esto no me gusta o me gusta. Y si os gusta todo, hacedlo todo. En el curso de introducción este que vamos a hacer de 20 horas en el apartado de 3D, trabajaremos la introducción, la aproximación, el modelado y todo lo que tiene que ver con modelado de videojuegos, modelado dentro de la producción, no con práctica porque no lo vamos a trabajar con ordenadores y también animación. Y una de las cosas que queremos explicar es en un proceso de una película, una serie de animación, ¿en qué perfiles hay? Porque a veces la gente sabe que le gusta algo pero no es capaz de enfocar o de visualizar eso. Entonces, un poco lo que queremos hacer es que uno se visualice en qué perfil le gustaría trabajar dentro de la industria. tú hablas que vienes del modelado de arquitectura que vienes a hacer un tal, pues a lo mejor te llamas el modelado, no tanto la animación. Se necesitan modeladores, se necesitan modeladores de escenarios, se necesitan modeladores de personajes, eso se necesita, no tienes por qué ser animador. Lo que a lo mejor te llama es estar dentro de la industria de la animación, pero hay ITDs, hay Riggels, hay de todo. Entonces, eso nosotros en el curso de introducción lo intentaremos explicar para que la gente que no sabe qué hacer, que es normal, solo que le llama el gusanillo de querer trabajar en esto, se perfile más y diga, mira, pues de los cursos que hay después me llama más el de la animación 3D que el de modelado, por ejemplo. Y una cosa que os decía antes es ser artistas más que animadores, me refiero a que a lo mejor hoy queréis ser modeladores, hoy, 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 sed modeladores. Y de repente os encanta, pero llega un mañana, dentro de un año, queréis ser animadores, cambiad y sed animadores ese año. No está escrito en piedra que tengáis que nacer animadores y morir animadores. Es bueno cambiar porque llegará un momento en que a lo mejor os apetece dirigir y mira, resulta que sabéis modelar, animar, hacer layout, hacer actuación, sabéis música, perfecto para dirigir. Y tú que eres modelador luego la de Juan Solís, no te digo nada. Mira, y te voy a contar el caso contrario, que está aquí Dani Alaba. Dani Alaba tiene dos cortos de animación premiados, y cuando vino a verme, nos conocimos hace nada, él forma parte de la asociación, vino y me enseñó los cortos. Y claro, él había hecho casi todo, o sea, entre él y otro, el último corto que han hecho, que ha estado en Cannes, lo habían hecho todo. Pero yo, como perfil de algo en concreto, decía, es que te falta en animación, ¿te acuerdas? Es que he modelado, es que en tal, es que mira el Rick, claro, pero la historia estaba preciosa contada. Y él tiene claro que le gusta la animación como un método para contar historias, pero es lo que quiere es contar historias. Entonces, él, dentro del enfoque, le he dicho, oye, mira, tío, pues si lo que quieres contar historias, haz cosas de layout, haz cosas que te lleven a saber luego contar historias, que puedas trabajar animática. De hecho, el que ahora es co-director de Tadeo 2 era el jefe de layout en Atrapa la bandera. Con lo cual, estamos hablando que es una formación que sí que te puede ayudar a tener ese perfil. Y lo que decía es de compaginar, yo tengo una mujer con dos niñas, he hecho el curso que está haciendo ahora Gerbi, que son 15 meses. Mi mujer ha estado hipotecada los 15 meses, muchos fines de semana con las niñas. O sea, yo he tenido la suerte de tener a alguien que haya estado conmigo con todas las responsabilidades haciéndose cargo, pero hay que, si lo quieres hacer, buscas el tiempo y lo que haga falta para poder hacerlo, porque no te queda otra. O sea, ¿qué haces? ¿Te pagas un pastón, te apuntas a una cosa de estas y luego no practicas en casa? Porque sin practicar no aprendes. No. Al final, tienes que ser organizado con los tiempos, es decir, este día tal, este día tal, porque si no, sí que te arrastra. Es que realmente eso ya viene después. O sea, si tú estás preocupado por el trato con el cliente, te digo desde ya que no va a ser un problema, porque hoy en día el hangout del Skype y tal, es la orden del día. En la formación, tienes las dos opciones. A ver, presencial, aquí ahora mismo empieza a haber opciones. También tienes, por ejemplo, el experto este que yo imparto en la Universidad de Las Palmas es un año y te sorprendería ver lo que los chicos hacen en un año. O sea, me sorprendo yo que cuando termina me quedo en plan me cago en ti, ¿qué? O sea, que a lo que voy es que realmente la hagas online, la hagas física, la hagas con este o con el otro, aunque obviamente preocúpate de saber quiénes son los profesores y qué formación tienen y qué han hecho un poco para ver, ¿no? Pero realmente lo que importa es que te sepan transmitir los conceptos y que tú te dejes la piel en eso. Y a ti te recomendaría Storyboard más que, porque el Storyboard es realmente donde está la chicha del asunto. Además, se cobra muy bien. Sí, porque a mí se me escapó un trabajo de Storyboard, ¿vale? Que me quedé como en el último paso, ¿sabes? No sé por qué, me suele pasar. Y básicamente el puesto era 3.500 euros al mes en Storyboard es una serie de animación para niños súper hiper megacuca. O sea que, pero el Storyboard es lo mejor porque ahí tienes que aplicar el storytelling. Normalmente te dan un guión literario, no te dan un guión técnico en el cual te digan la cámara tiene que hacer así, o sea, esos son casos minoritarios. Normalmente te sueltan el guión y te dicen venga, ahora esto, pásalo a visual. Y ahí es donde tú, buf, creatividad, muerte. Pero yo creo que aquí Manuel Galiana, voy a cortar, porque me han dicho ya que tengo que colgar, pero es que tiene que ver con lo que dijo Manuel Galiana. Eso, cuando haces eso, estás haciendo la labor que tiene que hacer el director. Cuando te sueltan un guión y tú como Storyboard empiezas a hacer lo que quieres, es una delegación del director que no le toca porque el director te tiene que indicar cómo quieren los planos porque si te lo suelta a ti, estás siendo tú el director. Está claro que el director, claro, está claro que el director previamente te da el guión. ¿Quién cobra? ¿Quién cobra los derechos? ¿Quién tiene derechos sobre porcentaje de beneficios? ¿Tú o el director? No, no, el director. Ese es un trabajo que él no debería hacer. ¿Por qué le haces su trabajo? Pero espérate, espérate, según Cinzia, que es una chica que vino a Animayo aquí este año, a Animayo el festival que está en Las Palmas, pues ella es Storyboard Artist en DreamWorks no sé cuántos años y ella lo que decía es que a ella normalmente le soltaban el guión y ella hace el Storyboard. Sí, sí, sí. Y digamos que se apoya mucho en tu creatividad. Está la orden del día en todos los sitios. Yo he luchado contra eso creo que toda mi vida y se sigue aplicando y yo creo que es un robo. Sí, sí, yo también creo que bueno, por lo menos en algunos casos sí que pagan bien. Pagan bien supuestamente porque... Sí, pero es un poco lo que decía él de los derechos de la película luego. Sí, está claro que... el Storyboard. Pero vamos, que como storyteller yo me lo paso pero Teta haciendo Storyboard porque realmente incluso para mis producciones es el momento en el que más disfruto porque ahí es donde está surgiendo la magia. Corto y aprovecho para decir que nosotros no hemos pasado Teta también con esta exposición de Gervi que recordéis lo que he dicho antes que acaba las dos que hay una pausa hasta las cuatro que vayáis a comer que luego vienen también unas charlas súper interesantes y por favor despedid a Gervi con un aplauso como se merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!